Casi me muero Capitán chileno versus Capitán boliviano Suena una buena película Si aparece Capitán no Bolín, yo la compro El mejor superhéroe, el es lejos Exacto El mejor superhéroe del mundo mundial Aquí pregunta Jota Si puede responder la pregunta a Alfredo ¿Cuál es tu opinión respecto a todo esto? Mimis What? No Creo que es una... Puedo dar mi opinión Solo puede matar Nooo, es en serio ¿Qué te ha pasado? ¿Tan muerto o qué? Digi Subblock ¿Qué? ¿Por? ¿Dónde está? ¿Dónde está subblock? No sé Han sido exposed Ustedes lo oíran aquí Y Sank perdió el meme ¿Qué dices? Habiendo optimizado el meme Sank perdió el meme Y Sank perdió Ni aquí me debes un pancito Porque Sank perdió ¿Pero dónde, dónde te da un subblock? Me cayó el computador Por la cresta A Sank le he dado un subblock contra el coronel ¿Contra el coronel? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien subblock Bien subblock Cabrón ¿Cómo te ha podido dar un subblock ahí? No sé Pero si eso no pasa nunca ¿Cagaste eso? Usted pasa por intentar transversar la meme Mira lo que te ha pasado Acabamos de descubrir un subblock cabrón Si, si, porque eso no pasa nunca Ehh... Pegó... Ese ataque... Es gigatago ¿No Sank? Ehh... Ehh... Hizo subblock Haciendo el gigatago al coronel Eh pues... Decir una cosa O sea... Después de la rank queríamos mostrar algún subblock Pues mira Ya ha mostrado un subblock Aquí es donde se ocupa la frase de todo este roller de Esto no había pasado nunca No, no, desde luego Ya no lo había visto nunca Ahora por favor Ahora no, por favor Y yo chico Alguna solución Alguna solución para esto No sé Yo lo único que sé Es que Sank Ha trascendido tanto el meme Que ya ganó Y ustedes perdieron el juego Espérate que ahora yo estoy con delante del coronel A ver si no se me va a hacer A mi también Un subblock ahí Habla Así que... Así que yo que ustedes Le doy unos clapas a Sank Porque ha trascendido de tal nivel el meme Que ahora él es el meme De los memes Yo le doy un aplauso Blade del meme Blade del meme Bueno Sank ¿Y ahora qué? No sé Sank gana por default Yo... Yo iría descargándome la ROM de... Del X7 Tengo el disco Tengo el disco Así que... Tengo el disco Así que... No me preocupo Subblock Entonces preparan los cachetes Sank Mira aquí Black Señor nos ha dejado una imagen Muy bonita De Alfredo diciendo No ahora por favor No ahora por favor Dale Esto es un buen juego Buen juego Ahí están los... Ahí están los... Los aplausos para Sank Y su gran... Descubrimiento de... Este magnífico Subblock Que no sirve para nada ¿Cómo mierda hiciste ese Subblock Sank? No sé weón La otra vez La última vez La última vez Que... El coronel Cuando lo alcanzaste a matar Con el giga attack Se... Escondió Hacia la muralla Con el touch que hace Y cuando murió Apareció al centro Y te teletransporto a ti Y ahí se congeló el juego No Creo que no supo que hacer Cuando el coronel muere en la muralla La cosa es... Que... El colonel siempre hace como... Un tipo de touch Y desaparece Y aparece en un lugar aleatorio Sí Donde estás tú Ya... Lo que pasa es que iba a hacer un ataque Donde iba a aparecer el centro Y creo... Que le pegué antes de tiempo Pero... Es que... No... No tiene sentido Que te haya pasado eso Ni yo Pero la otra vez Ehm... Uno de esos días Cuando íbamos a hacer una carrera La... Que hacemos de repente Estaba jugando tranquilamente Hasta tal punto que llegué a doble Y ahí también me pasó el mismo Subblock ¿En doble? ¿En serio? Sí ¡Nooooool! Bueno... Por lo menos aquí sabemos Me dicen por aquí... Bueno, te vio con doble Zan... Que por favor te salgas del Discord Y te pongas a hacer ya los splits del X7 Por favor Sí Y que escriba... Y que escriba... Y tenés que subirlo yo, ¿eh? Tenés que subirlo yo, ¿eh? Sí Aquí me dicen que tienes que hacer un informe De cómo sucede este... Ehm... Softlock Para que lo pongas en... En un archivo detallado, escrito Vamos a ver qué tal el soporte general Y cómo no hacer este softlock Para las carreras futuras de X4 Yo voy muy acá, güey Pero bueno... General, please General, please Así que yo... Así que empieza a hacer... Sí